¿Eres curioso sobre el mundo que nos rodea? ¿Te apasiona la ciencia y la vida en la naturaleza? Entonces prepárate para un viaje de descubrimiento y conocimiento en Fuerza Potros. Únete a nosotros mientras exploramos los misterios del apasionante mundo de la zootecnia y la ecología. Sintoniza cada episodio donde habrá conversaciones con expertos, historias cautivadoras y consejos prácticos. No te pierdas Fuerza Potros, un programa que te conecta con la ciencia animal y la pasión por la naturaleza. Todos los jueves en punto de las 10.30 de la mañana por esta estación. Una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¡Fuerza Potros!